Una carrera durísima. Sí, sí, mucho calor. Mucha temperatura en los frenos. Cuando dos vueltas antes que entre el primer pescar, se me complicó con los frenos. Después del pescar recuperamos, dimos cuatro o cinco vueltas bien, traté de cuidarlo y sobre el final de vuelta, así que había que estar muy atento y cargarlo. Y bueno, traté de terminar. En algún momento el equipo me dijo que si perdía, que no tenía que perder más posiciones. Pero no sabía si era porque Agustín perdía el campeonato, porque Jaco lo ganaba, no entendía, porque no sabía. Nadie me informó nada y bueno, cuando terminó recién ahí me enteré que era el campeonato. Era un campeonato muy especial. Sí, sí, muy feliz por estar corriendo, por darme las tesis picadas de esta posibilidad de compartir todo el año con Agustín y la última parte de los dos en el equipo. La familia y mi hermano Ariel que hace los motores. Nada, feliz por todos ellos. Sí, bárbaro. Estar corriendo con mi hijo, más allá de que sea un hijo, es un compañero de equipo y me ayudó muchísimo en Neuquén. Y ayer acá, en la primera tanda, porque estábamos muy lejos, y él que está corriendo en TC Pista, enseguida encuentra la referencia y bueno, pudimos comparar rápido. Gracias, Buri. A disfrutarlo. Gracias.